¡No te necesitas venir! Porque soy el que soy y no tengo temor de entender que no quiero dolor Yo ando a la casa de un niño de amor ¡Ella, papá! ¡De bien ser! ¡Siempre entiendas de lo que eres! ¡De bien que no tienes un consejo! ¡Papá! ¡Vení casarte conmigo! ¡Yo te ofrezco lo mejor! ¡Ya me compré un pedacito!